Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Hombre, con esta temperatura a mí sí me apetece un vino, pero un vino de los de verdad, un vino de los que ofrece Gulliveria.com, que es el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España. Todos los días hacemos un alto en el camino, así se lo llevo yo diciendo años. Bueno, llega esta hora, esta hora del tentempié en España, esta hora del aperitivo en España, o sea, haga usted una parada, descorche una buena botella de vino y tómese un montado, tómese un tentempié. Hemos puesto de moda en la zona lo que es el montado de boquerones en vinagre. Ese boquerón, con su ajo, con su perejil, ese culín de pan partido por la mitad, pan tierno. Cuando aprieta usted el bocadillo, que parece que el vinagre se sale, usted se come un poquito del bocadillo de ese tentempié y lo mezcla, por ejemplo, con un buen vino, claro, porque hoy hablamos de vinos. Hoy nos vamos a ir hasta Peñafiel. Peñafiel. Ya sabe de sobra que Peñafiel se encuentra en Valladolid. Bueno, pues en Peñafiel vamos a ir buscando carraovejas. Y dirá usted, carraovejas, carraovejas, carraovejas aquí, carraovejas allá. Alma carraovejas. ¿Sabe usted que Alma carraovejas es como si fuera un conjunto de bodegas, como puede ser bodega Paco de carraovejas? Bueno, pues para meternos en pago de carraovejas hay que pedir permiso a mi amigo Pedro Ruiz, que es el CEO de Alma carraovejas, que es el, digamos, el conjunto de muchas bodegas en Valladolid. Amigo Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Nosotros sí que estamos bien ya oliendo a vino, oliendo a bodega. Oiga, que bien huelen sus bodegas por dentro, ¿eh? Que el olor a vino parece como que nos invita, ¿no? A descorchar una botella. Bueno, yo creo que todo es importante, ¿no? Igual que ahora estabas describiendo el bocadillo de boquerones en vinagre, que te dan ganas de comértelo ya, pues yo creo que esto también es importante, ¿no? El aroma también es muy importante y que generemos ese ambiente y esa situación de que nos invita a beber, pues yo creo que también es maravilloso, o sea, que tenemos que ser capaces de conseguirlo. ¿Cómo nació Pago de Carraovejas? Sabemos que fue, si no me equivoco, en 1987, pero ¿por qué nació? ¿Cuál es la historia? Bueno, pues nosotros somos una bodega familiar, yo soy la segunda generación, me incorporo a la bodega en el año 2007, a finales del 2007, pero nos tenemos que remontar al año 87 para hablar de los orígenes de Pago de Carraovejas. Los orígenes de Pago de Carraovejas tienen que ver con el restaurante familiar también, que mis padres en el año 82 pusieron en marcha en Segovia, al restaurante José María, y que donde el cochinillo segoviano, el cochinillo asado, pues un plato emblemático y de ahí nació Pago de Carraovejas para hacer un vino de la casa que acompañará al cochinillo, ¿no? El éxito fue tal y la demanda es tal, la demanda es como dos, tres veces superior a lo que elaboramos, que bueno, pues a partir de ahí, pues poco a poco fuimos, bueno, pues esto, en lo que es la ladera de Carraovejas, aquí en Peñafiel, en un valle maravilloso, donde tenemos la orientación sur, la orientación altera también con espantalobos, y las zonas del páramo, pues aquí justo en toda esta parte, en esta ladera de Carraovejas, pues nace lo que es Pago, Pago de Carraovejas, que sería el origen después de Alma Carraovejas, como dices, que engloba pues Ocean, engloba Viña Meín, Emilio Rojo, está también en 1976, y que bueno, y ahora el restaurante Ambivium también, con la reciente estrella Michelin en diciembre, y también el nuevo proyecto en Rioja, que todavía no ha salido al mercado, que acabamos de elaborar la primera añada allí, el año pasado. Claro, este vino, esta bodega Pago de Carraovejas, es posible con el esfuerzo de muchas gentes, de muchos profesionales, unas, más de 50 personas seguro que durante todo el año trabajan todos los días, en el viñedo, en la bodega, en la oficina, en el inoturismo, o sea, este es un objetivo común, y el buen equipo es fundamental para sacar un evento o una empresa adelante. Voy a presentarle, amigo Pedro, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España. Querido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Juan, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Quería comentar una cosita de hecho de la bodega, que creo que marcó un hito en la denominación, ya que fue la pionera en incorporar un 25% de Cabernet Sauvignon, ¿no?, en sus vinos. Así es, fuimos la primera bodega en incorporar Cabernet Sauvignon y Merlot, las dos variedades, que no es que fuéramos los únicos que la tuviéramos, también estaba Vegas y Cira, que lo tenía antes, pero sí fuimos los primeros en incorporar hasta un 25% en ese ensamblaje final, y yo creo que fue una diferencia importante en los inicios. Y además fuiste la precursora también del uso de roble francés para la crianza, creo, ¿no? Así es, así es. En aquellos años se le ha muy extendido el uso de roble americano, y bueno, pues fuimos pioneros en incorporar también la crianza de roble francés en nuestros vinos, lo cual fue maravilloso, y bueno, pues creo que con un conjunto, sobre todo partiendo del viñedo, ¿no?, porque creo que es lo más importante, donde nace todo, pues siendo muy escrupulosos y muy meticulosos, muy exquisitos en el manejo del viñedo, poder llevarlo hasta el origen, hasta la elaboración, ¿no? Y en la elaboración después, pues ser muy respetuosos y muy cuidadosos, trabajando siempre por gravedad desde el principio con estas incorporaciones, ¿no?, buscando siempre, pues la identidad propia de pago de carrabejas y buscando transmitir la identidad de lo que nos marca el terruño, ¿no?, que al final es quien tiene que hablar. Bueno, pues ya que has hablado de los viñedos, ahora son un poquito los viñedos, que creo que se extienden en las laderas de carrabejas, ¿no?, y en las parcelas, ¿no? Así es, ahora ya son 220 hectáreas de finca, unas 160 hectáreas de viñedo, el resto es forestal, son almendros, son pinos, bueno, pues toda la parte de Montebajo, ¿no?, de aromáticas también, que tiene mucho que ver y que al final es lo que establece la complejidad, ¿no?, el ecosistema de lo que es pago de carrabejas en este caso y que, bueno, pues que ya se compone, como digo, de tres grandes partes principalmente, ¿no?, de tres partes principales, que es lo que es la ladera de carrabejas como tal, que fue el origen, la zona de espantalobos, que es la orientación norte, que todos sabemos ahora con el tema del cambio climático, pues bueno, buscando zonas más frescas, de mayor equilibrio también, y la zona del Páramo, ¿no?, una zona más de 900 metros de altitud, donde tenemos la identidad de nuestro carro de carrabejas, pero también la frescura y lo que queremos transmitir, ¿no?, con nuestros vinos, que al final viene terminado por esto, ¿no?, por el terruño realmente, por nuestros suelos, unas 54 imágenes de manejo distintas atendiendo a los tipos de suelo que tenemos y, bueno, pues que tenemos que ser capaces de reflejarlo por separado primero en la elaboración en la bodega, un chisto, trabajando siempre por gravedad, con doble selección siempre de racimo y uva uva para todos nuestros vinos, y después, pues, puedo hacer un asamblaje final que tiene que ver con el vino de finca, que es Pago de Carrabejas, y los dos vinos de parcela, que son Anejón y Cuesta de la Fiebre. Ajá. También quería que nos conjuntaras un poquito en la historia de tu padre, ¿no?, que cuando encabezó junto con un grupo de amigos segovianos amantes del proyecto, que era una bodega en una buena zona de vinos tintos. ¿Qué nos puedes contar de todo esto de tu padre, de la historia? Sí, nos remontamos a los orígenes. Habría que remontarse incluso un poquito antes, ¿no?, a los restaurantes también en Segovia, pues, bueno, le proponen representar a España como sumiller en un concurso en Milán, y, bueno, él siempre cuenta un poco la anécdota, ¿no?, fue con otro compañero catalán en este caso, y, bueno, pues, quedaron bien, quedaron muy bien. Yo creo que un quinto puesto muy respetable en aquellos momentos, como él siempre dice, ¿no?, que no había formación, no había posibilidades, no había internet, se formaban como podían, y ni siquiera el mundo de la sumillería era lo que hoy en día es. De hecho, recibe, en aquel concurso recibe el título de maestro copero internacional. De ahí le viene un poco el tema de querer elaborar su propio vino con su propio restaurante, su propio cochinillo. Desde el año 82 nace el restante José María, en el año 87 nace la bodega, y efectivamente, pues, hubo una serie de amigos también que se incorporaron al proyecto. Hoy en día la bodega es 100% familiar, y, como digo, pues, ya no solamente pago, ¿no?, que pago fue el origen, pero que hoy en día, pues, está también acompañada de otros proyectos maravillosos en otras regiones vitivinícolas de España, y, bueno, pues, con otras propuestas gastronómicas, como es Ambivium, en este caso. Muy bien. ¿Y qué más hay? La bodega es inmensa, ¿eh?, la bodega la estoy viendo yo a través de pagodecarraovejas.com, www.pagodecarraovejas.com, y que nos da una bodega de 25.000 metros cuadrados, Pedro. Así es. Bueno, para todas las instalaciones y la forma de trabajar es fundamental, ¿no? Trabajamos con condiciones muy favorables para todo el equipo, decías antes, ¿no?, ya hablabas del equipo y de la importancia del equipo. Yo digo siempre que Alma Carraovejas no es un sueño, no es ni mi sueño ni el de mi familia, es un sueño como un compartido de las 200 personas, más de 200 personas ya que trabajamos en Alma Carraovejas, que formamos todo este proyecto y que, bueno, pues, elaboramos relativamente poquito, ¿no? Es una bodega relativamente pequeña, ya son 800.000 botellas en el caso de Pago de Carraovejas, no todos los años, Anejón y Cuesta de la Rive solamente se elaboran en añadas excepcionales y Pago de Carraovejas se elabora todos los años, ¿no? Lo que sí tenemos son unas condiciones muy favorables para poder trabajar, ¿no? Trabajamos con rendimientos muy bajos en campo, con rendimientos muy bajos en bodega, buscando siempre la máxima singularidad y la máxima identidad de nuestros vinos y esto para nosotros es muy importante. Entonces, las condiciones son, pues esto, ¿no?, para poder trabajar de forma muy cómoda para respetar al máximo el vino. Entonces, las instalaciones son muy grandes para trabajar de forma muy cómoda y, sobre todo, para respetar mucho la materia prima que traemos, ¿no? Entonces, bueno, pues son 64 depósitos donde trabajamos para… Cada parcela se elabora por separado en la bodega, después tenemos la zona de fermentación en roble francés también, la fermentación maloláctica también en roble francés y luego la crianza en barrica, ¿no?, más la crianza en botella después. Entonces, todo este espacio que necesitamos para hacer al detalle lo que queremos hacer, la cultura al detalle, que decimos siempre de cuidar al máximo todo, pues necesitamos unas instalaciones maravillosas que creo que así es, que lo tenemos en marcha. Hoy, precisamente, mira, abrimos el wine bar al público los atardeceres de Alma, justo para ver el castillo de Peña Fiel atardeciendo por detrás con la puesta de sol, que es maravilloso y disfrutando de vinos por copas, no solamente de Alma, es una propuesta maravillosa como en Ambivium, de los grandes vinos del mundo, para poder disfrutar y, bueno, pues yo creo que quien venga a vernos, yo creo que puede disfrutar mucho de las instalaciones, del paisaje, del viñedo y, bueno, de la historia, de la cultura que intentamos transmitir desde Alma, ¿no? Tenemos Cuesta de las Liebres, 2015, el Anejón, 2016, y Pago de Carraovejas, 2018, que es emoción pura, ¿no?, es una sensación maravillosa. Este último vino, Pago de Carraovejas, 2018, se comercializa bien, lo sabemos, pero ¿el cliente estrella es nacional o es un cliente internacional? Bueno, nosotros, todos los vinos que elaboramos, los elaboramos con los máximos parámetros de calidad, ¿no?, por supuesto, quizás el más conocido por volumen es Pago de Carraovejas, los más demandados, justo junto con Pago, ¿no?, porque Pago, al final, como os decía, tenemos como el doble o el triple de demanda de lo que elaboramos, pero con Anejón, que son unas 20.000 botellas y con Cuesta de las Liebres, que son unas 8.000 botellas, que se elaboran, como digo, solamente en áreas excepcionales, la demanda es desproporcionada totalmente, entonces tenemos que ser capaces de gestionar muy bien las casas de cada una de estas referencias, porque, bueno, salen casi con nombres y apellidos de la bodega, ¿no?, y como no se elaboran, además, todos los años, pues no siempre es fácil conseguir estas botellas. De hecho, Anejón no habrá el próximo año, Cuesta de las Liebres tampoco, los dos siguientes, por lo tanto, nos cuesta y tenemos que cuidar mucho todo esto. Más allá de esto, el 85% de venta es nacional, el 15% va a exportación en más de 70 países ya donde nos encontramos, lo que pasa es que, bueno, son cantidades muy pequeñas, porque al final lo que podemos llevar es la exportación en muchos casos, ¿no?, sí que estamos creciendo en algunos mercados, lo que pasa es que el crecimiento es a costa del mercado nacional, ¿no?, que nos demanda mucho, pero no tenemos más botellas, por lo tanto, creo que también tenemos la obligación, ¿no?, también por transmitir no solamente lo que es pago de carrabejas, ya no a carrabejas, sino por los vinos de España, de estar presentes en los mejores mercados del mundo y creo que ese esfuerzo llevamos haciéndolo desde hace unos años, tratando de dar un saltito también al exterior y estar en los mejores mercados, lo que pasa es que no es fácil, por lo que te digo, ¿no?, porque al final tenemos que estar compensando entre el mercado nacional e internacional, si nos gustaría crecer un poquito más en el mercado de exportación, porque creo que es muy importante, pero a ver cómo lo podemos encajar para que en el mercado nacional no dejemos sin vino a nuestros clientes, ¿no?, habituales. Ustedes tienen un programa cuyo objetivo es dar a conocer los proyectos en alma carrabejas, pues a las personas que disfruten de esos cuatro puntos que tienen dentro del enoturismo. Las experiencias que se viven en su bodega, visitando la bodega y probando y haciendo la cata de vino son fantásticas. Actualmente, ahora que tampoco sabemos muy bien cómo está el tema de la ley por COVID-19 ahí en Valladolid, ¿se siguen haciendo estas gatas, estas visitas a la bodega? ¿Se sigue disfrutando del enoturismo, de los territorios líquidos, de los líquidos con minú, de estos puntos que tienen ustedes para hacer experiencias a la medida de las personas que quieren disfrutar de lo que es alma de carrabejas en total? Sí, por supuesto. Afortunadamente ya por el tema COVID pudimos abrir el restaurante totalmente al público. Estamos en plenas condiciones para poder atender, todavía con algunas limitaciones que a nosotros tampoco nos afectan demasiado porque ya son las condiciones en las que trabajábamos anteriormente. Y entonces, bueno, pues los grupos son máximo de diez personas. El entorno siempre es muy cuidado, ¿no? Trabajamos un poquito más en exteriores ahora de lo que trabajábamos antes también para favorecer, bueno, pues todo el tema de prevención, pero bueno, con todas las medidas de seguridad. Y ahí tenemos ahora mismo cuatro experiencias, digamos, ¿no? Las cuatro experiencias es territorios líquidos por un lado, que es esto, es la visita donde podemos ver cómo elaboramos pago de carrabejas en una visita aproximadamente de tres horas, donde la gente disfruta a lo largo de la visita catando nuestros vinos y también que va acompañado de propuestas gastronómicas de nuestro restaurante Ambivium. Y no solamente catamos los vinos de pago de carrabejas, catamos también los vinos, otros vinos de alma. Nos trasladamos desde aquí, viajamos en copa, como solemos decir, nos vamos a Ribeiro y catamos Viña Meín, Emilio Rojo, catamos nuestro proyecto en Mi 76 aquí en Riva del Vero, catamos nuestros vinos de Ocean, de Quintaluna, Ocean Capital. Entonces, bueno, es una forma también de trasladarnos, ¿no?, en el mundo del vino. También tenemos una importadora, Singular Vines and Wines, entonces también tenemos, pues, el Champagne, Schalchisek, tenemos vinos de Italia, de Alemania, de Francia y, bueno, pues todo esto, quien viene a visitarnos puede disfrutarlo en nuestra visita. Esa es una de las propuestas, otra propuesta es el Wine Bar, que abrimos esta misma tarde, que lo inauguramos y es un placer. Creo que va a ser algo maravilloso poder disfrutar de nuestros vinos y otros grandes vinos del mundo, porque para nosotros nuestra responsabilidad no solamente es poner en valor nuestros vinos, sino el vino de la Riva del Dor en general y el vino del mundo en general, para transmitírselo al cliente que viene a visitarnos. Por otra parte, tenemos los Wine Testing, que es quien quiere disfrutar un poquito más, de forma un poquito más directa de los vinos y demás, poder catarlos y demás, sino hacer la visita, que también lo puede hacer. Y luego la gran experiencia, que es el restaurante Ambivium, que, insisto, como en diciembre nos dieron nuestra primera estrella Michelin, que es un proyecto maravilloso donde aquí la cocina, la sal y la sumillería forman un triángulo virtuoso maravilloso donde aquí el elemento principal es el vino. La gastronomía, por supuesto, tiene que estar a la altura de todo eso y mucho más, pero el elemento principal es el vino y desde los vinos partimos a crear las propuestas sólidas, que normalmente se hace al revés, ¿no? Se crea la propuesta sólida o no se busca la armonía con el vino. Nosotros partimos de los vinos, no solamente de los nuestros, sino de los vinos del mundo, y creamos la propuesta sólida y, bueno, pues estamos encantados. La verdad es que abrumadora, desde diciembre, cuando pudimos abrir ya por el tema COVID, pues la acogida del público, de los clientes. Estamos llenos con listas de espera continuamente para visitarnos y, bueno, pues estamos encantados de poder transmitir lo que para nosotros es la cultura de la cocina castellana tradicional, pero llevada a un punto de sofisticación y de vanguardia que nosotros entendemos con el mundo del vino y que queremos transmitir a nuestros clientes también. Tiene usted el restaurante Ambivium, que es fantástico, es precioso, pero también tiene usted un jardín ideal para un cóctel, como es el Jardín de la Cornocal y la Plaza del Olivo, que esto es la elección ideal para un cóctel, para una presentación, disfrutando evidentemente de la estampa del castillo sobre la extensión del viñedo, ¿no? Como si fuera una postal, o sea que cualquier tipo de evento o presentación se puede contar con los salones y con las instalaciones que ofrece nuestra bodega, bodega pago de carraovejas. Juan, ¿qué te parece? ¿Descorchamos una botella? ¿Le pedimos una botella? Bueno, después. Ahora yo quisiera hacer un par de preguntitas ya para acá, por mi turno. Quisiera que nos habéis hablado un poquito del pago de carraovejas 2018, este vino de culto. Quisiera que nos contara un poquito qué variedad de uva empleáis para este tipo de vino. Sí, genial, Juan, muchas gracias. Pues pago de carraovejas, bueno, en los orígenes pago de carraovejas nació en el concepto de clasificación de vinos tradicionales en España, ¿no? Crianza, reserva, grandes reservas. Con el paso del tiempo y desde la añada 2015 decidimos dar un cambio, una evolución en nuestros vinos, que era ser capaces de respetar sobre todo el origen, ¿no? Y el viñedo de donde venimos y la interpretación de cada añada. Entendíamos que el concepto de crianza y reserva no nos ayudaban demasiado, no transmitían ningún concepto cualitativo al cliente. Es un sistema de clasificación que utilizamos en España, pero prácticamente el resto del mundo no se utiliza y que tiene que ver con el tiempo que el vino pasa en barrica. Pero para nosotros es mucho más importante el origen, ¿no? Por supuesto la barrica es fundamental en la crianza, en el tipo de crianza que vemos, pero que también será condicionada por el tipo de añada que hayamos tenido y cómo queremos acompañar nuestro vino en cada una de estas añadas, ¿no? Entonces, en el año 2015 el proyecto de pago de carraovejas, el concepto de pago de carraovejas como vino evolucionó a hacer un vino de finca y dos vinos de parcela y ese crianza y reserva se convirtieron en un vino de finca, es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero digamos que se fusionaron en un vino de finca que es el pago de carraovejas 2018. Como por origen y como decíamos antes, nuestros vinos siempre se elaboran con estas tres variedades, pago de carravejas, perdón, en el tempranillo, tinta fina o tinto del país, que es la variedad autóctona de aquí de la ribera del Duero, cavernes uviño y en merlot, que son las tres variedades que nosotros elaboramos. Históricamente decíamos esto un 25%, que es lo que nos permite el consejo, ¿no? No se exija menos un 70% de tempranillo y el resto son variedades que están permitidas dentro del consejo regulador. Y dentro de estas variedades, a día de hoy, y en el año 2018, tenemos las tres variedades presentes, tinto, fino, cavernes y merlot, que no siempre es así, porque a lo mejor por las condiciones de la añada, el cavernes y el merlot de ese año nos parece que puede ser menos interesante o que puede ser más interesante para el anejón o que puede ser más interesante, bueno, pues por otros motivos. Pero siempre estarán presentes, a priori, las tres variedades, que es un poco la seña de identidad de pago de carravejas, que fuimos pioneros en este caso. Ahora es un ensamblaje muy tradicional en Ribera del Duero, pero en aquel momento no era tan común y, bueno, pues fuimos pioneros. Entonces, tenemos estas tres variedades en una añada maravillosa, que es el 2018. Yo creo que va a tener un potencial de guarda de más brutal y estamos muy satisfechos. Creo que es una de las mejores añadas que hemos elaborado en pago de carravejas. Es verdad que esto, los bodegueros casi siempre lo decimos, ¿no? Siempre nos parece mejor el vino que va a salir, el próximo vino que saldrá siempre será mejor. Pero es verdad que es una añada maravillosa. Veníamos de un 2017 muy complicado, que por heladas nos arrasó prácticamente a toda Europa una buena parte de los viñedos. Y en el 2018, sin embargo, tuvimos un año maravilloso, que creo que se refleja en este pago de carravejas, que queda poquito también para estar agotado, ya está agotado en muchos mercados, hasta octubre más o menos, que saldrá la próxima añada, el 2019, que es una muy buena añada también, afortunadamente. Y yo, por mi parte, la última pregunta. Yo sé que hacéis un fiestón todos los años en septiembre, cuando el viñedo está a todo suplendor. ¿Este año qué tal? ¿Vais a hacer algo o no? Bueno, vamos a ver cómo podemos con el tema del COVID. La vez que hay muchos eventos que, por desgracia, se han tenido que quedar ahí aparcados un poquito. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Siempre encontramos algún momento en el que el equipo nos reunimos después de Vendimia para celebrarlo, para celebrar que todo ha ido bien, para celebrar y para reconocer el trabajo de todo el equipo. Y bueno, espero que podamos retomarlo. El año pasado no pudimos hacerlo por tema COVID. Tuvimos que hacerlo de forma muy moderada y con mucha distancia de seguridad y demás. Este año espero que las condiciones estén un poquito mejor. Y no solamente eso. Teníamos un proyecto también maravilloso. Teníamos y vamos a recibir aquí el congreso de poda internacional. Trabajamos con los maestros Simonit, que son unos maestros italianos a nivel de poda internacional, que son maravillosos. Y bueno, íbamos a traer el festival del podador, que llaman ellos, que se tenía que haber celebrado el año pasado, que no ha podido ser y que lo celebraremos no este año, porque tenemos que recuperar el año pasado, pero sí el siguiente. Y será una gran fiesta para poner en valor, la cultura del vino, la cultura del esfuerzo, del trabajo, también del conocimiento, ¿no?, del sistema de poda. Y que espero que el año que viene, que además sería un placer que estuvierais acompañándonos, podamos celebrar esta fiesta que va a ser maravillosa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por mi parte. Gracias, Juan. Bueno, pues, amigo Pedro Ruiz, CEO de Alma de Garraovejas, le enviamos un abrazo, le deseamos lo mejor y, bueno, le emplazamos hasta cuando usted quiera aquí, en la sintonía de Onda Cero, y también en gujiberia.com. Querido amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, espero que nos veamos pronto y también aquí tenéis vuestra casa, vosotros y todos los oyentes, para, bueno, sería un placer recibiros y tratar de haceros felices, que es lo que nos hace felices a nosotros con nuestros vinos, con nuestra gastronomía y aportar un granito de arena a todo esto. Gracias, siempre que tengamos vino y buen vino, y el vino lleva a todo, son miles y miles las conversaciones que se generan alrededor de una botella de vino y más, y es vino Pago de Garraovejas, apunte usted, www.pagodecarraovejas.com. Juan Martínez, gracias y hasta el lunes ya. Muchas gracias, profe, hasta el lunes. Adiós, 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 www.pagodecarraovejas.com, gujiberia.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Hoy nos ha llevado hasta Peñacil, hasta Valladolid, hasta bodega Pago de Garraovejas, y nos ha abierto las puertas de par en par de esta bodega, su CEO, Pedro Ruiz. Gujiberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gujiberia.com.